En nuestra tercera mirada de hoy, para ofrecer esa mirada multidisciplinar, correrá a cargo de Teresa Peramato, que desde el año 2010 es la fiscal adscrita a la Fiscalía de la Sala de Violencia sobre la Mujer en la Fiscalía General del Estado. Su ponencia nos hablará de la respuesta jurídica a la violencia de género y su evolución, antiguos y nuevos retos. Para hacernos una idea de la importancia que tiene para nosotras tener hoy aquí a Teresa Peramato, he de decir que entre el año 2005 y 2010 ejerció como fiscal delegada de la Jefatura de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para la sección de la violencia sobre la mujer y que, además, fue miembro del grupo de expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del primer informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer del año 2007. Con esta especialización ha participado en multitud de seminarios y jornadas como esta de hoy. Además, también ha participado en la divulgación de estudios y artículos sobre esta materia. Obviamente, con este currículum es una suerte decir que está hoy con nosotros y no es una fórmula de cortesía. En ella recrea la tarea de arrojar un poco de luz sobre la situación actual de la violencia de género desde el ámbito jurídico y todos y todas sabemos que el principal logro que tenemos es la Ley Integral contra la Violencia de Género que se promulgó en el año 2004 y que se cumplirá en diciembre ya 13 años desde que está en vigencia. Es una ley que, en principio, nos permitiría sacar del ámbito doméstico y de la intimidad un tipo de violencia y tener una percepción social sobre ella. Es una percepción que nos está llegando de una forma muy controvertida a través de los medios de comunicación. Por eso creo que una persona especializada desde el ámbito jurídico en este tipo de cuestiones es importante conocer de primera mano cuáles son los logros que sí hemos alcanzado, cuáles son los retos que efectivamente faltan y cuál es el camino que debemos emprender para conseguir una respuesta efectiva y que al mismo tiempo sea justa y proporcionada. Entonces, Teresa, es tu turno. Muchísimas gracias. Es para mí, de verdad, un magnífico honor estar aquí con todas vosotras y también esos cinco o seis hombres, si contamos a Miguel Lorente, que están por aquí también. Es un orgullo, una satisfacción. Me encanta Galicia y, por lo tanto, voy a aprovecharlo, ya que estoy aquí. Y, como veis, yo he puesto en portada, en el PowerPoint también, el logo de la Escuela de Igualdad, porque me gusta ponerlo siempre cuando voy a estas charlas en relación a cualquier institución, organización que patrocina cualquier tipo de jornadas para que todos y todas podamos intercambiar nuestras experiencias, nuestras dudas y llegar a conclusiones, si se pueden, en relación a una materia tan grave como es la violencia que sufre la mujer en España. Y por eso lo pongo, porque creo que la Escuela de Igualdad de María Viñals es un ejemplo a seguir. Creo que no se tiene que desfejar en la necesidad de una formación específica de todos los profesionales en materia de violencia de género. Hablaban antes, hablaba antes, Nuria Varela, de la educación en el aula, desde los cero años hasta que se sale de la universidad en todo tipo de formación, pero también la formación de los demás profesionales y, en concreto, de los profesionales que trabajamos en la Administración de Justicia, que todavía estamos muy lejos de conseguir una formación de alta calidad. Por lo tanto, creo que cualquier esfuerzo que se haga desde la Diputación, desde cualquier otra institución en relación a la formación y a que podamos compartir ideas en esta materia, no solamente es bienvenida, sino que es, además, muy necesaria. Y, por lo tanto, el primer aplauso tiene que ser para la Diputación que ha organizado estas jornadas y agradezco que se cuente conmigo. Voy a hablar, efectivamente, de retos conseguidos y también de los retos pendientes, de los que yo puedo traer aquí en un ratito, que voy a hablar con todas vosotras y con todos vosotros. Pero yo no quiero ser grandilocuente. No me gusta ser triunfalista. Creo que si empezamos a decir que hemos conseguido mucho, que hemos avanzado mucho, todo lo bien que lo hemos hecho, pues nos podemos perder y no decir aquello que nos falta, aquello en lo que fallamos, aquellas carencias que tenemos, que son muchas. Y creo que es importante hablar, sí, reconocer que hemos avanzado, pero sobre todo poner sobre la mesa qué es lo que está pasando, qué resultados obtenemos. ¿Estamos satisfechos con eso? ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Qué fallos tenemos? ¿Podemos arreglarlo? ¿Qué tenemos que poner de nuestra parte para poder resolverlo? Y si no podemos, porque nos falten medios, cosa que va a quedar patente, reclamarlos, reclamarlos con insistencia, sin tener ningún complejo a la hora de decir que no sabemos hacer algo y que necesitamos, por ejemplo, la ayuda de otros profesionales que nos auxilien en eso que nosotros no podemos valorar, por ejemplo, en las valoraciones de riesgo. Que da lugar a que se dejen sin acordar muchísimas órdenes de protección a víctimas de violencia de género que, como veremos, algunas van a tener difícil justificación. Hablar de la Ley Orgánica 1 del 2004 es reconocerle, lo decía Miguel Lorente anteriormente, como un gran hito en la lucha contra la violencia sobre la mujer. Antes no se sabía nada de violencia de género. A partir de la Ley Orgánica 1 del 2004 empezamos a iniciar un camino para la lucha contra la violencia de género desde una perspectiva integral, transversal, multidisciplinar, especializada, más allá de la respuesta del derecho penal. Porque el derecho penal no va a ser nunca la solución a esta grave lacra. Será la educación, pilar fundamental, en el que se puede avanzar sobre todo en igualdad y, por lo tanto, en erradicar o por lo menos ir disminuyendo poco a poco este fenómeno violento. Pero, obviamente, la respuesta penal es necesaria. Un Estado de derecho no puede quedar impasible ante actos de la gravedad de los que estamos hablando, en los que a la lesividad, a la gravedad del propio acto lesivo, se añade esa otra lesividad provocada precisamente por la discriminación y la desigualdad. No estamos hablando de una violencia común, estamos hablando de una violencia que tiene el sustrato en la desigualdad, en la discriminación que sufran las mujeres en todo tipo de ámbitos, en todo tipo de esferas. La Ley Orgánica nos puso en el camino adecuado para luchar en contra de la violencia de género. Y, además, sacó a la luz un fenómeno que estaba reservado al ámbito privado y yo creo que elevó los niveles de concienciación a niveles que no habríamos soñado nunca. Pero eso no quiere decir que hayamos conseguido la implicación de la sociedad que sería deseable. Todavía necesitamos que se implique la sociedad mucho más, necesitamos que todos nos responsabilicemos de lo que está ocurriendo y que pongamos nuestro granito de arena que nos mojemos, que nos impliquemos para conseguir una respuesta más adecuada, más efectiva y que de una forma determinada podamos ayudar, apoyar a nuestras víctimas, protegerlas y proteger también a sus hijas e hijos, que es a lo que yo me voy a referir en la mayor parte de la ponencia. Voy a hablar sobre todo de aquellos retos pendientes. Y el reto pendiente primero, y es de lo que se está hablando muchísimo en el pacto de Estado contra la violencia de género, que debería ser, como dice Miguel Lorente, pacto de Estado contra el machismo, se está hablando sobre todo de la ampliación de ese concepto de violencia de género. No obstante, lo que no podemos hablar es de avanzar sin saber que sí que se han producido muchísimas leyes desde la publicación de la ley orgánica que han influido muy particularmente en la lucha contra la violencia sobre la mujer. Tienen en pantalla las que se me han ocurrido más importante, la ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, el convenio del Consejo de Europa, el convenio que denominamos de Estambul para la prevención y lucha contra la violencia de género. Una ley que parece que está ahí olvidada, pero que a mí me parece importantísima, la ley 27.2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, que ha regulado un instrumento, que es la orden europea de protección, que cobra toda su relevancia en el ámbito de la violencia de género en un mundo como el nuestro, en el que viajamos, en el que tenemos que salir a trabajar al extranjero, en el que hay mucha movilidad, mucho movimiento migratorio y en el que nos podría facilitar proteger a nuestras mujeres víctimas de violencia de género también en otros espacios de la Unión Europea. La ley orgánica 1 del 2015, que modificó el Código Penal, que, como todos saben, ha introducido algunos tipos penales nuevos, como es el matrimonio forzado, el acoso y hostigamiento, y también la divulgación de imágenes captadas con el consentimiento de la víctima, pero divulgadas sin su consentimiento, que, aun cuando hayan sido redactados todos ellos de forma neutra, todos ellos hacen referencia a la víctima como cualquier persona, en realidad cobran todo su sentido cuando estamos hablando de violencia sobre la mujer por razones de género en el sentido amplio. A nadie se le escapa que el matrimonio forzado lo sufren mayoritariamente niñas y mujeres. A nadie se le escapa que el acoso y hostigamiento a que se refiere el artículo 172-ter de la ley del Código Penal se va a producir sobre todo en el ámbito de las relaciones de pareja y expareja, sobre todo en situaciones de crisis, de ruptura de la relación y que lo van a sufrir mayoritariamente las mujeres. A nadie se le pasa por alto que, cuando hablamos de divulgación de imágenes de contenido sexista sin el consentimiento de la víctima, las que mayoritariamente lo sufren también son las mujeres, nuestras jóvenes y nuestras niñas. Y, sin embargo, el legislador optó por utilizar una forma neutra. No se ha referido en ninguno de los delitos de violencia de género a la mujer como sujeto pasivo, a la mujer como víctima, salvo en aquellos que fueron objeto de modificación por la ley orgánica 1 del 2004. El maltrato, las amenazas leves, las coacciones leves, las lesiones menos graves, ahí sí se habla de la mujer limitada a las violencias que se sufren en el ámbito de la pareja o expareja, pero sí se hace referencia a la mujer. Todas las modificaciones posteriores del Código Penal, aun cuando tengan su mayor relevancia en el ámbito de la violencia que sufren las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, se han redactado de una forma neutra. El legislador podría haber optado por incluir, modificar el Código Penal y hacer lo que hizo con la ley orgánica, tenía el camino allanado, utilizar tipos específicos para luchar contra la violencia que sufre la mujer por el simple hecho de ser mujer. Y al hablar, por ejemplo, del matrimonio forzado, haber dicho cuando se obligue a una mujer o a una niña a contraer matrimonio en contra de su voluntad, con violencia o intimidación, y no decir el que obligue a otro compeliéndole con intimidación y violencia a contraer matrimonio, pero no optó por eso. Sin embargo, insisto, sabemos que la mayor parte de las víctimas son mujeres y niñas. Optó por otra vía, crear una circunstancia agravante, la agravante de género, la agravante de discriminación de género que está regulada en el artículo 22.4 del Código Penal y ha dado cumplimiento a lo que exige el Convenio de Estambul, pero nos lo ha puesto muy difícil. ¿Por qué? Porque para acreditar la aplicación de una circunstancia agravante, genérica como es esta, de odio, que está incluida entre las agravantes de odio del artículo 22.4, tenemos que probar, porque nos lo dice el Tribunal Supremo, que esa motivación de discriminación concurre exante antes de cometer el delito y que además tenemos que probar que es lo que guía la actuación. Nos ponen muy difícil acreditar que un individuo ha matado un hombre, ha matado a su mujer porque la dominaba, porque la discriminaba, porque la mantenía en una relación de subordinación o como consecuencia de la distribución desigual de poderes en esa relación de afectividad, sobre todo cuando no ha habido denuncias previas. ¿Cómo vamos a acreditar que la motivación que originó finalmente ese asesinato ha sido la discriminación por razón de género? Piensen ustedes que estamos hablando de un procedimiento penal en el que tenemos que destruir la presunción de inocencia y que priman una serie de garantías en favor de cualquier persona denunciada o acusada que tienen muchísimo peso y tenemos que tener pruebas de muchísimo peso para que se pueda aplicar ese agravante de género. Fíjense cómo será de difícil que en relación a las otras agravantes de odio, racismo, xenofobia, homofobia, transfobia, porofobia, etcétera, etcétera, cualquier otra, el Tribunal Supremo nos dijo que la opción del legislador había sido adecuada, pero que sabía el Tribunal Supremo que nos enfrentábamos las acusaciones particulares y los fiscales a un problema de prueba enorme. ¿Por qué? Porque esa motivación de discriminación pertenece a los arcanos más íntimos del autor, que va a ser muy difícil de probar. Decía el Tribunal Supremo habrá ocasiones en los que sea muy fácil. A todos se nos pueden ocurrir muchos. Si vemos a un señor, si un señor, una señora me daría igual, va detrás de otro individuo corriendo que es de color negro, de raza negra, diciendo a por el negro, a por el negro, a matarlo, a matarlo y le pega cuatro puñaladas, está claro que podría acreditar que es una discriminación por razón de raza. Pero si le mata, sin decir nada, probar que le mató porque era negro va a ser muy difícil. El Tribunal Supremo tiene razón, habrá ocasiones en las que resulte fácil, pero en la mayoría de las ocasiones, al pertenecer a los arcanos más íntimos del autor, va a resultar muy difícil que obra por razones de género. Podía haber optado el legislador por crear tipos específicos como hizo con la ley orgánica 1 del 2004 y decir, el que mutilare a una mujer o a una niña será castigado con pena de 6 a 12 años, lo podía haber hecho, pero ya en su momento optó por decir el que mutilare a otro genitalmente, como si cualquier hombre fuera mutilado genitalmente en el mundo por razones de género como ocurre con la mutilación genital femenina. Podría haber optado por hablar el que obligare a otro con violencia o intimidación a contraer matrimonio, no, el que obligare a una mujer o a una niña a contraer matrimonio, el que acosare a una mujer, el que violare a una mujer. Toda la redacción neutra invisibiliza al real sujeto pasivo de estos actos violentos que es la mujer. Y ese velo que se pone bajo el amparo de una supuesta neutralidad perjudica muchísimo a la respuesta judicial. Tenemos herramientas, pero tenemos que luchar y mucho por hacer una investigación con perspectiva de género, que la policía, que las fuerzas y cuerpos de seguridad inician la investigación desde el primer momento, cuando una mujer aparece asesinada, cuando una mujer aparece violada, cuando una mujer denuncia una violación, cuando se enfrentan a cualquiera de estos tipos de violencia que sufren mayoritariamente mujeres y niños, partir del que la víctima es mujer para orientar la investigación con perspectiva de género y poder hacer recopilación de todos los indicios que puedan después facilitar al fiscal y a la acusación particular, argumentar con fuerza que concurre esa discriminación. Tenemos también las leyes que han modificado el sistema de protección a la infancia y adolescencia, a las que me voy a referir porque voy a hablar de los hijos y de las hijas de las víctimas de violencia de género y una modificación importante en la jurisdicción voluntaria que iremos viendo poco a poco. Pero si hablamos de violencia en el ámbito de la pareja, que es la mayoritaria, en la mayor parte de las ocasiones sufren las mujeres por el simple hecho de ser mujer, tenemos que hablar de esa ampliación del concepto del convenio de Estambul. El convenio de Estambul exige a todos los gobiernos, a todos los estados que han firmado y ratificado el convenio, y España lo hizo en el 2011 y 2014 respectivamente, a dar una serie de respuestas en relación a la violencia que sufre la mujer por el simple hecho de ser mujer. Pero tienen que tener en cuenta que cuando hemos firmado el convenio de Estambul hemos asumido obligaciones que hacen referencia específica a la violencia que sufre la mujer por el simple hecho de ser mujer. Y aunque el convenio se titule para la lucha contra la violencia del género y la violencia doméstica, el objeto del convenio es exclusivamente la lucha que sufre la mujer por el simple hecho de ser mujer o que sufre de forma desproporcionada. Lo que hace el convenio de Estambul es decir, en otro artículo, que se insta a los estados para que apliquen también el convenio a la violencia doméstica. Pero el objeto del convenio es exclusivamente la lucha contra la violencia que sufre la mujer por el simple hecho de ser mujer o que sufre de una forma desproporcionada. Dos criterios íntimamente interrelacionados, conectados. ¿Por qué sufre la violencia la mujer de forma desproporcionada? ¿Por qué sufre más violencia la mujer física, psicológica, sexual, económica incluso que un hombre por el simple hecho de ser mujer? ¿Y por qué la sufre de forma desproporcionada? Por su condición de mujer y por esas relaciones de poder desiguales que se han instaurado en las sociedades y que nos colocan siempre en un plano de subordinación respecto del plano de dominación del hombre. Teniendo en cuenta esos dos criterios, tendremos enseguida claro que hay muchas manifestaciones de violencia, que obviamente es violencia de género. Y voy a traer unos datos sobre los que voy a ir muy rápido para que veáis, me permitís que veáis la importancia de cada una de estas violencias. Cuando hablamos, obviamente, de violencia sobre la mujer en el ámbito de la pareja o expareja o incluso en el ámbito de la familia, solo habría que mirar los datos que publica el Ministerio del Interior para darnos cuenta que el 92% de las víctimas en el ámbito de la violencia intrafamiliar son mujeres y niñas. Si hablamos del ámbito de la pareja o expareja, en el 90% de las ocasiones la víctima es la mujer, no el hombre. Luego estamos hablando de violencia sobre la mujer por razón de género, porque la sufre de una forma desproporcionada, porque la sufre como consecuencia de su condición de mujer y de esa relación de poder desigual. Si hablamos de los delitos contra la libertad sexual, el Ministerio del Interior nos dice cuántas fueron las victimizaciones registradas, ojo, denuncias, por delitos contra la libertad sexual y la indemnidad sexual de menores. Eso no quiere decir que sean el reflejo de todas las que se han producido en el año 2015, porque sabemos que precisamente en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual son los que menos se denuncian. Pero fíjense, del total de las victimizaciones, de las denuncias, en el 84% fueron las mujeres las víctimas de delitos contra la libertad sexual e indemnidad sexual. Y a mí un dato que me ha preocupado siempre mucho y por eso lo traigo, es que el porcentaje de menores afectados en estos delitos es altísimo, un 48,23%. Obviamente, la mayor parte de ellos también eran niñas, niñas menores de 18 años. Si hablamos de la mutilación genital femenina, obviamente, hacemos referencia a un delito que sufre 100% la mujer o la niña. Son, sobre todo, mutiladas, lo saben mejor ustedes que yo, las niñas entre 0 y 14 años, que proceden de 30 países en concreto. Creíamos que estábamos avanzando muchísimo. UNICEF nos decía en el año 2013 que había en el mundo 125 millones de mujeres y niñas mutiladas vivas. Creíamos que con toda la labor de prevención, todas las modificaciones legislativas que se están haciendo en diferentes países del mundo, se estaba avanzando al respecto. Y, sin embargo, en el 2016 nos ha dicho UNICEF que hay 200 millones de niñas mutiladas vivas en el mundo. 75 millones más en tres años los que nos tiene que alertar sobre un fenómeno que, obviamente, es sexista, es machista. Es el resultado de una discriminación brutal contra las niñas y mujeres. Parece que no es una realidad que nos afecte. Sin embargo, UASU y la Universidad de Barcelona nos dicen en el mapa de mutilación que hay 16.862 niñas en riesgo de ser mutiladas en España. Traigo los datos de Galicia. 168 en toda Galicia. 72 niñas en riesgo de ser mutiladas en Pontevedra. No es un acto del que podamos decir, como casi no nos afecta, no hagamos nada. Una sola niña que sea mutilada más será un fracaso para toda la sociedad española. En el año 2014, porque son datos del año 2012, UASU nos dijo que había, en el año 2012, 16.862 niñas. El año pasado, en el País Vasco, fueron mutiladas dos niñas menores de edad. Es un fracaso, pese a que tengamos protocolos para la prevención de la mutilación genital femenina, un fracaso total. Hemos fallado. Luego, no podemos ponernos la venda diciendo que son muy poquitas las niñas, son muy pocos los casos a los que nos podamos enfrentar. Tenemos que luchar también contra la mutilación. Matrimonio forzado. Os decía anteriormente que son mayoritariamente niñas y mujeres las que son obligadas a casarse, pero sobre todo niñas. Se hartarán, si bucean en diferentes documentos, a leer que el matrimonio infantil no tiene por qué ser ni forzado ni ilícito, y es verdad. Porque niño es cualquier niño o niña, es cualquier persona desde que nace hasta que alcanza la mayoría de edad, según el convenio de los derechos del niño de las Naciones Unidas. Pero, obviamente, eso no implica que, en todo caso, las niñas puedan dar un consentimiento válido y libre, hasta el punto de que ahora las instituciones internacionales, tanto Naciones Unidas como el Consejo de Europa, están requiriendo a todos los estados para que establezcan la edad para el consentimiento matrimonial en los 18 años. Y exactamente, la Convención, el Comité para la Protección de los Derechos del Niño, en el año 2010, le exigió a España que estableciera la edad del consentimiento matrimonial en los 18 años y que solo excepcionalmente y con autorización judicial permitiera el matrimonio de niñas o niños por encima de los 16 años. En España la edad es 18 años, pero se pueden casar los niños y niñas emancipados. Se pueden emancipar a partir de los 16 años y la emancipación se puede conseguir de una manera tan sencilla como que acudan sus padres a un notario y los emancipen. Luego, si a partir de los 16 años los niños y niñas emancipados se pueden casar sin autorización judicial, el Estado español no está dando cumplimiento al requerimiento de la Convención de los Derechos del Niño del año 2010. Tendría que haberse establecido la edad a los 18 años, solamente permitirse a través de los 16 con autorización expresa para ese acto en concreto a los niños y niñas que hayan cumplido los 16 años. El matrimonio infantil lo define Naciones Unidas como un matrimonio forzado en todo caso. ¿Por qué? Porque entienden que los niños y niñas no tienen capacidad para dar un consentimiento libre, pleno y válido y, por lo tanto, es forzado porque su consentimiento no reúne esas categorías. Si el matrimonio infantil es un matrimonio forzado, tenemos que ver que es un acto de violencia de género. ONU nos dice que cada día se casan en el mundo 39.000 niñas, niñas y mujeres, y que desde el año 2011 al 2020 se casarán 140 millones de niñas. Parece que tampoco es una realidad que nos afecte a nosotros. Sin embargo, además de ese mundo global en el que nos movemos, se están detectando diferentes formas de matrimonio forzado en España. En los Mossos de Escuadra nos han dicho que entre el año 2009 y el 2014 han detectado 100 matrimonios forzados. La mayor parte en la región de Girona, el 60% de las víctimas eran niñas menores de 18 años. ¿Qué ocurre con la trata? Pues la trata también es un fenómeno delictivo que afecta mayoritariamente a mujeres y niñas. Nos decía Naciones Unidas, a través de la Oficina para la persecución del delito organizado y de la droga, que en el año 2009 nos decía que dos terceras partes de las víctimas de la trata eran mujeres o niñas. Estos datos también se han visto incrementados. Ahora nos dice que son el 96% de las víctimas de la trata con fines de explotación sexual son mujeres y de la trata en general el 71%. Fíjense, nos dice, en relación a cualquier finalidad que se persiga con la trata, la trata es comerciar con la persona, el 51% de las víctimas son mujeres, el 20% niñas. En total, el 71% del total de la trata mundial afecta a mujeres y a niñas. La trata es un delito de violencia de género, pero sin ninguna duda cuando el fin es la explotación sexual. Ahora se modificó el código penal para incluir también como finalidad la trata para el matrimonio forzado, obviamente que afecta sobre todo a niños y niñas. Y también, por supuesto, la prostitución coactiva. Nos podríamos valer de los mismos datos. El 96% de las víctimas son mujeres o niñas. Obviamente, todas estas manifestaciones de violencia se tienen que incluir en el concepto de violencia de género de nuestra legislación. Nuestra ley habla solo de la violencia de género que sufre la mujer en el ámbito de la pareja o expareja, pero hemos firmado el convenio. Tenemos la obligación de dar una respuesta integral, multidisciplinar, también transversal y especializada a esas otras víctimas que sufren la violencia al margen de la pareja o expareja. Y, además, nos ha requerido Naciones Unidas. En la resolución del 24 de julio del año 2015, que analizaba los informes del séptimo y octavo informes de España, nos dijo que estaba alarmada porque solamente estuviéramos dando esa respuesta a las víctimas de la violencia sobre la mujer en el ámbito de la pareja o expareja. Y requirió a España para que diera el mismo tratamiento a otras mujeres que sufren otras manifestaciones y se refirió expresamente a las agresiones sexuales y al acoso sexual. Nos vemos obligados. Por eso, la primera petición que ha hecho la Fiscalía en ese pacto, en la subcomisión del Congreso y también en la ponencia del Senado, es que se amplíe el concepto, modificando el artículo 1 de la Ley Orgánica 1 del 2004 para incluir como víctima a todas las mujeres que sufran violencia sobre la mujer por el simple hecho de serlo o que lo sufra de forma desproporcionada y que modifique el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial para darle la competencia especializada a los juzgados de violencia sobre la mujer. Vamos a hablar ahora de la violencia que sufren las mujeres en el ámbito de la pareja o expareja. Y decíamos que uno de los grandes avances fue la promulgación de la ley. Nos decía Miguel que sacó a la luz toda esa violencia que teníamos arrinconada, olvidada, que se había normalizado extremadamente y que quedaba reducida al ámbito privado. Lo que consiguió la ley fue que saliera a palestra, salieran los medios de comunicación, se hablara en la calle y también llegara al juzgado en unos límites que jamás hubiéramos previsto. Fíjense que en el año 2005, que fue cuando entró en vigor la ley orgánica, se registraron 63.000 denuncias de violencia de género y doméstica, porque no se disgregaba. Creemos que la mayoría eran violencias de género y que quienes denunciaban eran las mujeres. Pero en solo cuatro años se dobló, más del doble, porque estas sí que son todas denuncias de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja. Hubo unos años que descendieron, creemos que como consecuencia de la crisis económica es mucho más difícil todavía denunciar cuando se tienen problemas económicos y ahora parece que se va recuperando un nivel de denuncias más alto. Si esto nos hace ser grandilocuentes, podemos decir que se ha incrementado mucho el número de denuncias, vamos por muy buen camino. Lo cierto es que, como nos decía anteriormente, no sé si se va a ver bien porque yo lo veo aquí muy chico, como nos decía antes Miguel Lorente, hay una violencia oculta enorme y el planteamiento que nos tenemos que hacer es si llega toda la violencia que sufren las mujeres en España en el ámbito de la pareja o expareja a conocimiento de los juzgados y de los fiscales o no y las razones de por qué nos llega. La macroencuesta nos dice la del 2015, la del 2016, nos ha dicho Miguel Lorente que solamente llega un 23,4% a los juzgados. En el 2015 decían que el 28,5% llega a los juzgados, el 65% se mantiene oculta. Son cifras que nos tienen que poner ojo a visor, que nos tienen que producir una alarma muy grande. El hecho de que un 65% de las víctimas que sufran la violencia no lo denuncien, ni ellas ni nadie de su entorno, nos tiene que producir cierta alarma. Pero ¿quiere decir esto que las mujeres no están contando lo que les está ocurriendo? Y eso no es cierto. Si analizamos la macroencuesta, vemos que el 81% de las víctimas de violencia de género se lo contaron a algún familiar, amigo, vecino, personas de su entorno. Me ha llamado la atención porque parece que hubiéramos hablado, Miguel y yo, en relación a las cosas que él iba a decir y las que yo iba a decir. Miguel Lorente nos hacía referencia anteriormente a que en esa estrategia de dominio que utilizan los maltratadores se llega a provocar un aislamiento de la víctima que es muy preocupante porque ellas pierden los resortes, pierden aquellas personas de apoyo que les puedan ayudar a salir, a enfrentarse a su agresor, a enfrentarse a la situación a la que viven. Y la macroencuesta nos da un dato que a mí me parece absolutamente alarmante. Un 26,5% de las víctimas de violencia de género se lo contaron a familiares y a personas del entorno de su agresor, lo que revelan que esas mujeres estaban ya en una situación de vulnerabilidad extrema porque habían perdido todo resorte, todas las personas de su círculo más íntimo, familiares, amigos, a los que poder acudir y contarles lo que les estaba ocurriendo y tuvieron que optar por contárselo al hermano, al padre, al familiar, al amigo, a la madre de su agresor. Si analizamos la reacción que tuvieron los familiares y las personas que tuvieron conocimiento de esa violencia que no llega al juzgado, nos dicen que la mayoría de las personas del entorno de la víctima le aconsejan que rompa la relación. Le preguntabais a Miguel Lorente cómo tiene que reaccionar una mujer ante la violencia, rompiendo la relación. Eso es lo primero que cualquier persona tendría que decirle a una mujer que le cuenta estoy siendo objeto de violencia física, sexual, psicológica. Se acabó, pon tierra de por medio, lo primero. Pide ayudas, las que sean necesarias, pero lo primero que hay que hacer es romper esa relación. Sin embargo, si analizamos lo que le dijeron los familiares y amigos de la pareja en un 26,5%, fíjense, a mí me parece escalofriante, el 18,1% actuó con absoluta indiferencia, no le dio ninguna importancia. Un 18% le recomendó que le diera otra oportunidad a su agresor, pero lo que es peor, un 11,5% recriminó a la víctima su actitud. En esa situación de extrema vulnerabilidad, esa falta de apoyo, obviamente la coloca en una situación de riesgo absolutamente extrema. Si nos planteamos, ¿y cuántos denunciaron? Pues también apuntaba algo antes Miguel Lorente. Solamente de las denuncias que se registraron en el año 2016, esas 142.893, solamente el 1,44% fueron planteadas por familiares y solo el 12,89% por profesionales sociosanitarios. El 10,55% a través del parte médico. Bueno, pues resulta que sabemos, sabemos que nuestros familiares, nuestras mujeres familiares, amigas, vecinas, conocidas, nuestras alumnas, están siendo objeto de violencia, pero nos callamos, nos callamos. Saben los profesionales sociosanitarios que esas mujeres están siendo objeto de violencia y no denuncian. Ojo, y yo siempre digo una cosa, no se trata de coger el teléfono, nada más que se tiene conocimiento y llamar corriendo al fiscal o al juez o a la policía diciendo aquí hay una situación de violencia. No, lo primero que hay que hacer es ayudar a la mujer, empoderarla, ayudarla, darle todos los apoyos. Una de las reclamaciones que ha hecho la Fiscalía en el Pacto de Estado es que la víctima tenga apoyos, asistencia de todo tipo antes de la denuncia, a pesar de la denuncia, durante el procedimiento penal que tengan el apoyo continuo e incluso después del procedimiento penal, porque incluso acabando con sentencia condenatoria, ejecutadas todas las penas, hemos tenido asesinatos de mujeres una vez cumplidas las penas por los delitos anteriormente denunciados. Las mujeres necesitan apoyo antes y con independencia de la denuncia, durante el procedimiento penal y después del procedimiento penal. Pero obviamente ese acto tiene que llegar a conocimiento de la justicia, porque si no, ese señor agresor seguirá ejecutando violencia con cualquier mujer con la que mantenga relaciones, con ella en un futuro o con otras. Esos actos tienen que llegar a conocimiento del juez o del fiscal, porque aun cuando el fundamento de la denuncia, el verdadero fundamento es la protección de las víctimas, la respuesta judicial, si fuera siempre condenatoria, que vamos a ver que no lo es, si fuera posible llegar a un nivel más adecuado de condenas, sí que produciría el efecto de la prevención general y la prevención especial en mayor medida. No lo estamos consiguiendo porque tenemos datos judiciales muy pobres y lo vamos a ver, pero necesitamos la implicación de toda la sociedad, necesitamos la coordinación e implicación de profesionales sociosanitarios y fiscalía. Nosotros les estamos ofreciendo a todos los profesionales, en el caso de sospecha, porque con el parte médico está muy claro, el médico ve una agresión de teología violenta, parte médico al juzgado de guardia y aun y así el problema de la baja detección es muy grave, como ha puesto ya de relieve Miguel Lorente. No se detecta toda la violencia de género, cuando se detecta no se comunica. Pero en aquellos supuestos en los que hablemos de sospecha, sospecha cierta, no tiene el ojo morado, pero sabemos que está continuamente machacada, esa señora vuelve a su casa con su matatador que la va a seguir machacando. Eso hay que ponerlo en conocimiento de la justicia. ¿Cómo? Nosotros nos estamos ofreciendo en todas las guías, en el protocolo nacional, a través de la fiscalía. La fiscalía abrirá unas diligencias de investigación y procurará, ante todo, preservar la protección de la víctima. ¿Judicializaremos o no? Si ella no quiere declarar y no tenemos posibilidad de denunciar y de pedir una orden de protección, va a estar en la misma situación que antes de que nos lo comunicaran. Pero no peor, porque no hemos judicializado el asunto, no lo hemos llevado a un procedimiento penal. De manera que tenemos que coordinarnos. Otro de los planteamientos que hemos hecho en el pacto de Estado, tenemos que tener canales de comunicación y de coordinación ágiles, rápidos y eficientes para que trabajadores sociales, médicos, nos informen y nosotros podamos dar la mejor solución en atención a las circunstancias concurrentes, en cada caso, a cada una de las víctimas. Solo así podremos avanzar. Pero reitero, cuando hablamos de la obligación de denuncia del profesional, estamos hablando de una obligación que tiene su fundamento, no tanto en el ejercicio de Lius Puñendi, y no tanto en el derecho y la obligación del Estado a castigar, como en la obligación, obligación, insisto, del Estado de proteger a las víctimas. Hasta el punto que, cuando se reguló la orden de protección, en el artículo 544 ter, párrafo segundo, se dijo que las instituciones y los organismos que tengan conocimiento de estos hechos lo tienen que poner en conocimiento del fiscal o del juez para que puedan poner en marcha el mecanismo de la orden de protección. Esa es la finalidad primera de la obligación de denuncia. Que esas víctimas no vuelvan a su casa con su maltratador en las condiciones en las que se encuentra día a día, en una violencia que sabemos que es cíclica, que es repetitiva, que es procesual y que afecta a la mujer en todas las esferas de su vida y a los niños y niñas que conviven con ella, sino que entre todos podamos dar la respuesta más adecuada para que esa señora y sus hijos y sus hijas salgan del ámbito de la violencia. Necesitamos que confiéis en nosotros y nosotros tenemos que confiar en vosotros. Tenemos que tener canales de comunicación y de coordinación para que entre todos podamos dar esa mejor respuesta. Pero claro, se callan los familiares, se callan las personas del entorno y nuestras víctimas también se callan. Las víctimas no denuncian. Las víctimas no denuncian, y antes lo analizaba también Miguel Lorente, no denuncian por muchísimos factores. No denuncian porque hay sentimientos, hay afectividad, porque hay hijos, porque hay dependencias, porque la situación no es muy fácil para nadie y menos para en esas situaciones tan cruentas y porque no confían en la administración de justicia. Entre otras cosas, hay por temores, por miedos, a represalias, etcétera, etcétera. Tenemos que convencer a las víctimas de que ellas mismas denuncien, tenemos que empoderarlas y ahí tenemos que volver a la asistencia, a los apoyos, a los medios, a que los recortes no afecten a la lucha contra la violencia de género, a que los ayuntamientos tengan medios para poder apoyar a las mujeres que son la institución más cercana, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, tenemos que abordar alguna modificación legislativa, porque resulta que incluso aquellas mujeres que tuvieron el valor de denunciar y que denuncian normalmente aquel supuesto que ya no aguantan, porque hasta entonces, bueno, pero ya hoy me ha roto la nariz, hoy me ha pegado, hoy ya no aguanto, pero mañana va a tener el derecho a no declarar ante el juez o ante el fiscal. Esa dispensa de la obligación de no declarar de las víctimas de violencia de género está haciendo un grave daño a la consecución de los efectos preventivos y de la protección de las víctimas. ¿Por qué? El artículo 416 lo que dice es que aquella, en el caso de la violencia de género, aquel testigo que tenga una relación de matrimonio o de pareja moreusorio con convivencia con el agresor no tiene ni obligación de denunciar ni obligación de declarar. El artículo 261 que regula la obligación de denuncia y las excepciones ha sido modificado. Y fijaros lo que dice, el 261 ya no dice que no tiene obligación de denunciar el cónyuge, no. Dice, no tiene obligación de denunciar el cónyuge que no esté separado legalmente o de hecho. Sin embargo, el 416 que tendría que haber sido modificado de igual manera no se ha hecho por un olvido del legislador. Está claro que la técnica legislativa no ha sido buena. De manera que, pese a que tienen obligación de denunciar las mujeres que estén separadas o divorciadas, de hecho o de derecho, separadas de hecho o de derecho, luego llegan al juzgado y tienen la posibilidad de decir, pero ahora no declaro. Qué absurdo, qué aberración. Tuviste ayer la obligación de decir, sí, sí, me ha pegado y me ha roto la nariz. Y hoy, como sigue vigente tu vínculo matrimonial, tienes derecho a no decir nada. Una incongruencia insostenible. Pero luego, además, el Tribunal Supremo interpretó de una forma mucho más amplia el derecho a no declarar. Y dijo, no solamente la mujer que es ahora cónyuge o que mantiene hoy una relación sentimental, sino la que hoy está divorciada o está separada de su marido o pareja, pero en el momento de la comisión de los hechos sí que lo fue, sí que era su mujer o sí que convivía con él. ¿Y qué está pasando con eso? Pues que llegan al acto del juicio oral y dicen, ahora no quiero declarar. Se provoca un vacío probatorio impresionante, porque tenemos que tener en cuenta que estos delitos, en la mayor parte de las ocasiones, se cometen en la más absoluta intimidad. Y vais a comprender todos enseguida por qué. Porque tienen muchas menos posibilidades de defensa de la mujer. No va a intervenir nadie en defensa de esa mujer. Y porque a él le resulta mucho más fácil la ejecución del acto violento. Luego, en esa tesitura de absoluta intimidad, si la mujer calla, nos quedamos a veces sin ningún tipo de prueba. Y eso que provoca la sentencia absolutoria, la impunidad del agresor. Se refuerza el agresor y la víctima queda en una situación de vulnerabilidad mucho mayor. Porque el señor le va a decir, mira lo que has conseguido y en qué situación te has quedado tú. Tenemos que reformar el artículo 416. Y eso es lo que ha planteado la Fiscalía al Pacto de Estado. Aquí no hay unanimidad. Nosotros hemos planteado muchas alternativas. Porque queremos proteger a las víctimas. Insistimos. Ojo, a mí me parece que un individuo que pega a su mujer tiene que ser condenado. Y condenado con todo el peso de la ley. Pero sobre todo lo que me interesa es protegerla a ella. Evidentemente. Pero no renuncio, no porque sea fiscal, porque soy ciudadana. No renuncio a que quien comete actos de esta naturaleza sean condenados con todo el peso de la ley. Y ahora vamos a hablar de protección. Si una señora no me declara, me voy a quedar sin prueba. Si no me declara, se va a archivar la causa o se va a dictar una sentencia absolutoria. Si ella ha denunciado, va a quedar en una situación de absoluta vulnerabilidad. Tenemos que modificar el 416. ¿Qué ha propuesto la Fiscalía? Pues que no se le reconozca la posibilidad de no declarar a la víctima testigo pariente que ha sido víctima del delito. Al testigo pariente que ha sido víctima. Y que en ningún caso se le reconozca tampoco a aquel pariente, cuando la víctima ha sido una persona allegada directamente a él, como los menores. No se le debe reconocer la posibilidad de no declarar a un padre, a una madre, cuando las víctimas son sus hijos. Tendrían que tener la obligación de declarar, porque su obligación es protegerlos y contribuir a su efectiva protección. Segundo, como sabemos que esto tiene muchos visos de no prosperar, porque es una reforma muy arriesgada y muy valiente, hemos propuesto alternativas. Que no se le reconozca en ningún caso el derecho a no declarar a la mujer que ya no es cónyuge ni pareja en el momento de prestar la declaración, aunque lo hubiera sido en el momento de comisión del hecho. Y que no se le reconozca en ningún caso si ha sido denunciante, porque encima de que ha tenido el valor de denunciar, la devolvemos a casa sin medidas y sin nada, puede ocurrir la hecatombe. Y que en ningún caso se le reconozca si ha estado personada en el procedimiento en algún momento como acusación particular. Y aun así, como sabemos que hay mucha resistencia, le hemos propuesto una última solución al legislador. Que nos permita hacer valer las declaraciones, la denuncia y las declaraciones de las víctimas en los juzgados, en el acto del juicio oral, si en ese momento decidieran no declarar. Porque si no reproducen su declaración, no vale para nada lo que anteriormente hayan declarado. Y eso no lo entiende nadie. Si le preguntas, si yo pregunto como fiscal a cualquier persona de mi entorno, si entienden eso, mira, esta señora fue y denunció a la policía que su marido le había pegado una paliza tremenda. Y tenía lesiones. Y luego fue al juzgado y ratificó la denuncia y dijo que la pegó de esta manera, de la otra y que no había nadie más en la casa. Pero llega el juzgado de lo penal y la señora se acoge a su derecho a declarar. Y todo lo que dijo no vale para nada. ¿Eso lo entiende un ciudadano medio? ¿Eso lo entiende alguien? Lo que le estamos pidiendo al legislador es que modifique el artículo 730 para que podamos introducir esas declaraciones cuando la víctima no quiere declarar. Y con el resto de la prueba pueda el tribunal valorar si hay prueba suficiente o no para dictar un pronunciamiento condenatorio. Cualquier alternativa nos vale, pero que el ejercicio del 416 no se convierta en impunidad, no se convierta en una situación de mayor riesgo para la víctima. Y desde luego que no sea una estrategia que utilizan muchos agresores para mantener su situación de dominio. Por eso pedimos la modificación del 416. ¿Cinco minutos? Uh, me enrolla mucho. Pues diez. Bueno, pues vamos a ir muy corriendo. Si hablamos del resultado, porque claro, si nosotros pedimos a todo el mundo que se implique, que se moje, que denuncie, y luego nosotros no damos una respuesta adecuada, van a decir para eso no denuncio. Obviamente. Si ven las órdenes de protección que se deniegan, son muchas, un 38%. Si bien los procedimientos que se archivan en los juzgados de violencia sobre la mujer, son muchos, un 42,2%. Si ven las sentencias absolutorias que se dictan en los juzgados de lo penal, ya les habló algo antes Miguel Lorente, que son de los procedimientos que no se archivan, los que llegan al juzgado de lo penal, resulta que se resultan absueltos un 43,2% de los presuntos agresores. Entonces, evidentemente, tenemos que decir, no estamos dando una respuesta adecuada y nos tenemos que plantear por qué. En las órdenes de protección, nosotros entendemos que la mayor parte, aunque no existen datos estadísticos, la mayor parte de las órdenes de protección no se están dando, no porque no haya indicios de delito, sino porque el juez entiende que no hay una situación objetiva de riesgo. Y eso que ponen en evidencia, que no sabemos los profesionales de la Administración de Justicia valorar el riesgo, que necesitamos profesionales que nos auxilien en la valoración de riesgo, profesionales que estén bien formados, formación de calidad en igualdad, en discriminación de género y en violencia de género. Y que nos hagan valoraciones de riesgo que nos auxilien a la hora de valorar si existe o no un riesgo. Y se acordarían muchísimas más órdenes de protección seguro. ¿Por qué se producen tantas sentencias absolutorias? Porque las víctimas se acogen a su derecho a no declarar y no tenemos nada más, no tenemos ninguna prueba. Pero, ¿qué ocurriría si ese 81% de parientes y amigos que conocían la situación de violencia no lo hubieran contado? ¿Qué pasaría si los profesionales sociosanitarios que sí conocían que esa mujer estaba siendo objeto de violencia no lo hubieran contado? Aunque se hubiera callado la víctima en el procedimiento penal, tendríamos la declaración de amigos, de vecinos, de conocidos, de profesionales y otro gallo cantaría. Por eso yo he empezado pidiendo coordinación, implicación. La justicia lo hacemos muy mal, tenemos muchos fallos, pero tenemos muchas carencias. Y necesitamos de toda la sociedad implicada en esta lucha. Voy a hablar muy rápidamente de hijos e hijas porque sé que además es un tema que nos preocupa mucho. Decía la ley orgánica que los hijos, lo decía ya la ley orgánica del año 2004, que los hijos e hijas menores de edad eran víctimas de la violencia de género. Y hacía referencia a la necesidad de tenerlos en cuenta como víctimas de la violencia de género por dos razones. Porque hay que proteger a esos niños y niñas y porque hay que proteger a las mujeres, claro, porque no vamos a proteger bien a las mujeres si no protegemos a los niños. Porque sabemos que los niños son instrumentalizados para hacer daños a las mujeres, muchas veces haciendo daño directamente a los niños, muchas veces utilizándolos para seguir manteniendo esa posición de dominio y de control. Hay que protegerlos. Se han dictado una serie de normas que nos van a ayudar a protegerlas. Los niños y niñas, nos dice Pilar Blanco, sufren muchas secuelas, las tenéis en pantalla, pero además nos dice que en las familias en las que una mujer es víctima de violencia de género, entre el 30 y 60% de ellas sufren, los niños y niñas también son objeto de maltrato directo. Y eso nos lleva a distinguir entre víctimas por exposición, que son aquellas que presencian el maltrato de la madre, y víctimas directas, que son aquellos supuestos en los que los niños también son maltratados. Si veis la ley del Estatuto de la Víctima, que es una novedad muy importante, distingue entre víctimas directas y víctimas indirectas. Víctimas directas las que sufren en su propia integridad física, vida, seguridad, etcétera, el delito. Víctimas indirectas son los familiares, los hijos e hijas y otros familiares cuando la víctima ha fallecido o ha desaparecido a consecuencia del acto de violencia de género. Los niños que son maltratados con su madre son víctimas directas. Los niños que quedan huérfanos, como consecuencia del asesinato de sus madres, son víctimas indirectas. No refieren en el artículo 2 la ley a las víctimas por exposición, pero sí lo hace el preámbulo. Dice que es necesario visibilizarles, que hay que darles la asistencia y apoyo, que hay que darles la protección frente al procedimiento penal. Por eso han modificado algunos artículos para que tengamos mucho cuidado a la hora de recibir declaración a los niños y niñas, para no hacerles más daño, para preconstituir la prueba, para que intervengan expertos que les dirijan directamente las preguntas y no lo hagamos el fiscal y el abogado, que podemos ser muy incisivos, muy lesivos, para que se pueda preconstituir y no repetir esas pruebas, haciéndoles más daño, revictimizándoles. Pero, sobre todo, nos dice que le tenemos que proteger. Y lo podemos proteger de muchas maneras. Los podemos proteger con la orden de protección. Obviamente, la orden de protección nos permite acordar la prohibición de aproximación, no solamente a la madre, sino también respecto a los niños y niñas, cuando veamos que hay un riesgo en el caso de que se acerque su padre a ellos. Pero, además, nos permite adoptar medidas civiles. Medidas civiles que, como sabéis, son adjudicación del uso del domicilio, custodia, régimen de visitas, pensión de alimentos. Pero esas medidas civiles son las que son y están limitadas a una legitimación. Las puede pedir la madre, las puede pedir el Ministerio Fiscal. Pero ahora hay una reforma importante. Y dice el nuevo artículo 544-3 que el juez de oficio, en todo caso, se tendrá que pronunciar sobre esas medidas si hay niños o niñas que convivan con sus madres, con las víctimas de violencia de género. La única limitación existente para la legitimación del fiscal es que existan niños y que no haya una resolución judicial previa. Sin embargo, el juez, si hay una resolución previa de divorcio, de separación, que ha regulado las relaciones paternofiliales, tiene la obligación de pronunciarse sobre si es necesario o no adoptar alguna medida de otra naturaleza. Y si nos planteamos qué medidas podría acordar el juez en esa situación, a mí solo se me ocurren dos. La suspensión de la patria potestad, la suspensión del régimen de visitas. Si lo hace por el artículo 544, la duración serían de 30 días, prorrogable por otros 30, siempre y cuando la mujer interponga la demanda correspondiente. Lo cual quiere decir que esa suspensión del régimen de visitas o de la patria potestad podría quedar en agua de borraja a los 30 días y nadie se moviliza al respecto. Por eso nosotros le decimos a los fiscales que lo adecuado en esas situaciones es que acudan a dos artículos que han sido modificados también por la ley, el 65 y el 66, que dice que el juez podrá pronunciarse sobre la suspensión de la patria potestad o del régimen de visitas. Pero, ojo, no se ha quedado ahí. Se ha incluido una reforma importantísima. Y ahora le dice, señor juez, si usted no acuerda la suspensión de la patria potestad o la suspensión del régimen de visitas, tendrá que decir cómo se tienen que ejercitar esos derechos de deberes. Tendrá que acordar medidas que garanticen la seguridad, la protección y la recuperación de los niños y de sus madres, y tendrá que hacer un seguimiento periódico de la evolución de esas medidas, para garantizar que esos niños y niñas vivan en un ámbito libre de violencia, que es el criterio fundamental al que tenemos que acudir a la hora de interpretar el superior interés de los niños. Se ha introducido, y no sé cuánto, me queda otro artículo, que es el 544 Quinquies, que prevé la posibilidad de adoptar esas medidas de suspensión de la patria potestad y del régimen de visitas, cuando el niño es víctima de cualquier tipo de violencia, en el supuesto de las víctimas directas, con la peculiaridad de que estas medidas incluso se pueden mantener más allá del fin del procedimiento penal. Puede acabar el procedimiento penal con una sentencia condenatoria que no incluya, porque no se pueda, la privación de la patria potestad y, sin embargo, el juez puede mantener viva la medida de la suspensión de la patria potestad. Dejadme que os hable únicamente de los huérfanos y huérfanas que a nosotros nos han preocupado muchísimo. Teníamos muchos problemas para aplicar la pena de privación de la patria potestad o de la inhabilitación para el ejercicio en relación al progenitor que está en prisión porque la madre ha fallecido a sus manos. Lo intentamos de todas las maneras cuando la ley no nos permitía esa posibilidad, pero el Tribunal Supremo, con buen criterio, nos dijo que ni podíamos aplicar normas civiles en un procedimiento penal ni podíamos aplicar normas penales por analogía, porque el derecho penal no se puede aplicar analógicamente más que al supuesto en concreto. Fue el legislador en el año 2010 cuando modificó las penas de privación de la patria potestad y de inhabilitación como penas accesorias y nos han permitido aplicarlas en esos delitos. Aquí os traigo unos datos, lo tenía que haber puesto más fuerte. A día de hoy, antes me preguntaban en la radio sobre las víctimas mortales de violencia de género. Según los datos de la delegación, me decía la periodista, son 28. Fiscalía tiene computadas a día de hoy 31 mujeres asesinadas a manos de sus maridos o parejas o parejas. Dos más que las tenemos con dudas, porque parece que hay problemas de investigación, pero 31 a día de hoy seguros, son datos relativos, quizá mañana surjan, termino ya, alguna novedad que haya que modificarlas, pero a día de hoy son 31. Seis niños han sido asesinados por sus padres en temas relacionados con violencia de género y tenemos a día de hoy 16 huérfanos, además del chico de Granada de ayer que presenció el asesinato de su madre, que no era menor de edad, pero era mayor, tenía una discapacidad intelectual y, por lo tanto, también es una persona extremadamente vulnerable. Pues bien, si analizamos las sentencias que hasta el año pasado tuvimos, en el año 2015, veréis como en la mayoría de los supuestos, el 85% se está acordando la privación o la inhabilitación de la patria potestad. Lo estamos pidiendo los fiscales, se está acordando siempre que se puede, porque se aprecia una vinculación directa entre el acto letal, entre el acto homicida y el ejercicio de la patria potestad. Termino solo con una invitación, porque no me da tiempo a más, que tiene que salir por aquí. A ver, me tenéis que dejar solo un minuto, porque quiero que veáis… Mi, por Dios, vamos más despacio porque esto es como el refrán. Es que… A ver si tira para abajo, vamos a ver. Os quiero, como sé que todas trabajáis, la mayoría en instituciones que tenéis contacto… No sale… Yo lo tenía que tener aquí. Tenéis contacto con los familiares de los huérfanos y huérfanas que, por desgracia, pierden a su madre en situaciones tan traumáticas y que, además, su padre se encuentra en prisión y, por lo tanto, podemos decir que tienen una orfandad absoluta. Quiero que tengáis en cuenta que existe un fondo que, con una generosidad impresionante, la familia de Soledad Cazorla, que fue la primera fiscal de sala contra la violencia sobre la mujer, ha constituido para poder ayudar a los niños huérfanas y huérfanos de la violencia de género. Hicieron una importante aportación de la herencia, los tres hijos y el marido, que habían recibido, para poder crear este fondo que gestiona Fundación Mujeres. El fondo trata de ayudar en refuerzo en la educación y también apoyo psicológico con becas que van de 2.000 euros anuales, prorrogables hasta cuatro años. Queremos que lo conozcáis porque, pese a que estamos dándole mucha publicidad, tenemos muy pocas peticiones y, sin embargo, sabemos que hay muchas abuelas, abuelos, tíos y tías que se hacen cargo de esos niños que pasan por verdaderos apuros hasta que reciben las ayudas económicas, hasta que reciben la pensión de orfandad. Incluso después, abuelas que con una pensión muy pequeñita se tienen que hacer cargo de muchos niños y niñas y, sin embargo, no nos están llegando peticiones. Os pedimos que hagáis publicidad de este fondo. Ahí tenéis la página a través de la cual podéis encontrar toda la información y que de verdad estamos dispuestos a ayudar. Yo soy parte de la Comisión de Seguimiento de las Becas, estudiaremos en profundidad la petición y, si se puede, se hará llegar esa ayuda. Muchísimas gracias. 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 Gracias.